Daniel Novoa llegó pateando el perro ayer a la reunión del COE por el tema de los incendios forestales. Parece ser que la decisión de devolverse al Ecuador antes de tiempo, él se encontraba en Estados Unidos, ante el pleno de la ONU, no hacía realmente nada, se lo necesitaba acá en territorio. Esa decisión, pues, no le ha gustado. Así que vamos a ver a continuación unas imágenes y además una colección de mentiras que le están sacando en redes sociales. Y de paso, de paso, amigos, amigas, un hashtag bastante poderoso que dice Novoa ya perdió. Ahí lo pueden ver en pantalla. Pero empezamos. Suscríbete, comenta, dale like y empezamos. Daniel Novoa arribó ayer a Quito. Ok, sí, contra su voluntad, porque él quería, con una actitud desafiante, cual niñito malcriado. No saludó a ninguno de sus propios ministros en la reunión del COE. Por último, delegó las resoluciones a otra persona. Entonces, nos preguntamos, ¿para qué volvió al país? ¿Cuál fue su aporte? Va en caída libre por su prepotencia, ineptitud y corrupción. Ojito, mira esa cara de el ministro de Defensa, ¿no? Lofredo, míralo ahí, míralo ahí. ¿Y yo qué he hecho? Si yo no he hecho nada, yo recién llego. Bueno, aquí iba entrando Daniel Novoa, atentos. Ahí va entrando, ojo. No saluda a nadie. Buenas noches. Booknight, por lo menos, ¿no? Ya que él es gringo. Nada, nada, nada. A ver, por ahí, ojo. Le quiso dar la mano Pavel. Fue el único. Como que, bueno, ¿cómo está? Muy buenas noches. Fue el único, la verdad. No sé si lo logran ustedes visualizar. Ahí lo voy a poner en pantalla. Otra vez por acá, ahí. Para que se pueda ver. Bueno, hubo como que un medio saludo. Medio tirando a nada. Arturo Peligón, así. Tampoco sabía qué estaba ocurriendo. Se sentó el presidente a dar disposiciones. Todo el mundo también se sentó. Con la cara de yo no fui. Nos van a retar a todos. Y nada más, señoras y señores. Pero bueno, está pasando muchas cosas. Le han sacado en este hashtag. No voy, ya perdió. Primero, un listado de mentiras. Por acá dice, ¿no? El presidente en el debate se mostró como el gran solucionador. El que sabía perfectamente qué hacer ante el tema del estiaje y la crisis energética que vive el país. Que, de paso, ya se extendió a toda la semana a los apagones. Cortes de tres veces al día. Pérdidas millonarias de más de 70 millones por día. Es una cosa realmente que la gente empieza a tenerlo ya ahorcado. Porque no empieza a generar dinero. Y con esta poca generación de ingresos, pues obviamente no va a tener plata para comer, para gastar lo del día. Y mucho más, aquellos que tienen personal a su disposición, mucho menos podrán pagar sueldos. ¿Y cómo van a ser? A la quiebra prácticamente. Vamos a ver. Se prevé un estiaje muy fuerte para el Ecuador con el niño. Exactamente se prevé aproximadamente más de 1.000 gigavatios hora de déficit en electricidad para todo el Ecuador. ¿Cómo vas a arreglar ese problema? ¿Cuánto te va a costar? ¿Y en qué tiempo lo vas a ejecutar? 45 segundos, candidato. No voy a dar su respuesta. Lo vamos a ejecutar en nueve meses y vamos a invertir en la transmisión eléctrica. También tenemos ya un preacuerdo con el gobierno de Israel para almacenar y purificar y tener reservas de agua limpias para el siguiente año después del niño. Porque el niño genera exceso de agua, pero el siguiente año después del niño genera sequía. Entonces, para no tener dos años malos, debemos de tener un plan para no solo el año del niño, sino el año siguiente. Es importantísimo entender que la administración correcta del agua y la administración correcta de la electricidad es lo que nos va a sacar del hueco en el que estamos hoy en día. Ahí podemos identificar un par de mentiras, ¿no? El tema de Israel, ni fu ni fa, que de paso, de los 10 meses de gobierno que lleva Daniel Novoa en el cargo, han pasado 53 días viajando. Eso quiere decir que dos meses aproximadamente, redondeando el asunto, ha estado Garondelet vacío. De los 10 meses, 8 meses en el cargo, dos meses viajando. Sigamos. Bien, tenemos otro sobre aún. Una oportunidad más para una contraréplica, ¿me confirman, sí? Candidata Luisa González, que es usted quien le tiene que hacer la réplica al candidato Daniel Novoa. Novoa, tiene 15 segundos, candidata Luisa González, que empiezan ahora. Queridos ciudadanos, nos hablan del precio de la energía eléctrica. Dejamos hechas hidroeléctricas en el gobierno de la Revolución Ciudadana. No les han dado mantenimiento. ¿Qué van a hacer con esas hidroeléctricas que ustedes dejaron destruir? Candidato Daniel Novoa tiene 45 segundos para responder ahora. Sí, el problema principal no es la generación. Hoy en día el costo por kilowatt es 8,5 centavos. Tres centavos de generación, medio centavo de distribución, por parte de Senel, y cinco centavos de Transelectric. La empresa que nadie quiere que sepa que existe. ¿Por qué? Porque es la más ineficiente. Es donde está el chanchullo. Es lo que hace que se prendan las termoeléctricas. Y las mismas mafias de siempre están metidas ahí. Nosotros vamos a invertir en transmisión eléctrica. Y sacar adelante a Transelectric para que el costo por kilowatt baje. Para que las familias ecuatorianas tengan un menor costo de planilla eléctrica. Las industrias puedan sobresalir. Y también exista para los locales comerciales un progreso y buenos costos. Una mentira tras otra. Es una cadena de errores sin parar. Y bueno, vamos a otro asunto también igual de importante que ya lo vamos a tratar. Le preguntaron por acá a Sofía Spín desde la Asamblea Nacional tema de crisis energética. Vamos a ver qué respondió también ella. No hicieron una debida planificación. Secaron dos embalses importantes para el país. No, secaron esos embalses esperando que llueva y eso no ocurrió. Por lo tanto, les tocó improvisar todo el racionamiento. Lo correcto era cuidar esos embalses, comenzar racionamientos siquiera 15 días atrás. Y decir y contarle la realidad al pueblo ecuatoriano, no tenemos nueva generación. No arreglamos el problema de Toachi Pilatón. No la terminan cuando solamente falta un 5% y genera 200 megavatios más para el sector eléctrico interconectado. Pero como no hicieron esto por no querer afectar la popularidad del presidente, porque es un presidente que ya está en campaña, dijeron, cruzaron los dedos, no se iban a llegar las lluvias, no llegaron las lluvias. Y han tenido que atropelladamente hacer esta planificación de cortes. Es producto de justamente esa inoperancia pensar en el cálculo político y no pensar en la ciudadanía. Entonces, estas son las consecuencias. Dicen que va a haber unos cortes, hacen una distribución de los cortes de energía eléctrica y luego los cambian. Y la ciudadanía no sabe a qué atenerse. ¿Tienes luz? ¿No tienes luz? Todo esto es producto de un gobierno inexperto que además, como lo decía hace un momento, su ideología es una ideología neoliberal de derecha que habla de recortar y achicar el tamaño del Estado. Es decir, no invertir en el pueblo ecuatoriano, no invertir en las hidroeléctricas, no invertir en las térmicas. Eso también es otra realidad. No tuvieron a punto las térmicas del país que sabemos que siempre se requieren cuando justamente hay sequía en el país. Eso es un dato dado en Ecuador. Hay una época de sequía. Ahí tenemos que tener operativas. Las termoeléctricas no les dieron mantenimiento. Entonces, en este momento tenemos un parque termoeléctrico desmantelado que no entra a suplir las necesidades que tenemos. Y tampoco pusieron ningún megavatio adicional. 100 megavatios de una barcaza no suple los mil que requerimos. Ese es el problema de tener gente inexperta que no conoce, que recién entran a aprender la problemática del sector eléctrico. Es decir, un gobierno de improvisados. Bastante peligroso eso, ¿no? Que recién llegues a aprender. El Ecuador estaba para ayer los problemas. Y sí, de esos, mira, Ecuador necesitaba mil megavatios para suplir la crisis. Contrataron una barcaza que apenas daba 100. Y de esos 100, únicamente ha generado 12. 12 megavatios. Una barcaza millonaria que nos costó. Entre tanta situación irregular en la contratación que se dio para esa barcaza turca. Ahora, para terminar de ponerle la fresa al pastel, la experta Verónica Íñiguez, PHD, en gestión medioambiental, habla sobre la situación de Ecuador, la sequía y todo esto. Porque van a decir que es la situación actual peor. O como lo dijo Novo ante la ONU, no pensábamos que iba a ser así. Como lo teníamos planificado, ha sido más agresivo. Vamos a ver. Estamos delante de la peor sequía que ha visto el Ecuador en los 61 años. ¿Cómo tanto se nos ha mencionado desde la política? Según los datos que nosotros estamos manejando, no vemos que es la peor sequía realmente que se está enfrentando el país ni en los últimos 60 años, que fue la primera narrativa lanzada por los comunicados gubernamentales, ni tampoco la peor de los últimos 71 días de los últimos 60 años, ni tampoco entre las peores. Estamos viendo que estamos en un periodo de estiaje que corresponde justamente a los meses de poca precipitación. Vemos que existen menores cantidades de precipitación, eso es correcto, pero sigue manteniéndose dentro de las temporadas, llamémoslo así, a las que se corresponde. O sea, estamos en un periodo relativamente normal, con la sequía un poquito más fuerte, pero relativamente normal, ya es cuestión de esta gente que no ha hecho absolutamente nada. Ya ahorita ya más pruebas con eso, déjeme decirle que ya, no nos queda más. Ahora, señoras y señores, días atrás, ante toda esta sequía, hay plantación de maíz que ha estado afectada, se ha secado, se ha dañado. Ante esto, Daniel Novoa dijo, facilito, importemos maíz, traigamos, comprémosle afuera. Bueno, esa decisión no fue bien vista, amigos y amigas, por los productores de maíz, los cuales han cerrado la vía Santo Domingo-Quevedo, ahí lo ves en pantalla, y luego de la medida del gobierno, cuando anunció la importación de 95.000 toneladas de maíz, los maiceros aseguran que si tienen suficiente producción, si la tienen, para abastecer al país no hay necesidad de traer maíz importado. Sin embargo, la pregunta es, ¿a quiénes busca beneficiar el gobierno con esta importación de maíz? Si los propios maiceros dicen que sí, están totalmente abastecidos. Mira cómo está cerrado esta vía, gracias a otra brillante respuesta y solución que daba Daniel Novoa desde la presidencia. Ahí ven los tractores, cómo están cerrando las vías, y eso no permite que nada ni nadie pueda pasar. Así que, más estancamiento, pero ojo, tú dirás, Kevin, ¿qué dijo en campaña? Perfecto, excelente pregunta. En campaña dijo esto. Dice, en este video de campaña, cuando se reunió con ellos, les prometió semilla de primera calidad, estudios hídricos y subsidios para fumigación. Una cosa dice, otra cosa hace. Amigos, amigas, hasta aquí la información. No te olvides, por favor, de dejarnos tu me gusta, suscríbete al canal y comenta, por favor. Más noticias más adelante, estaremos en vivo a las 5 de la tarde para poder seguir hablando de política. Y, nada, nos vemos en un próximo video. Por acá tienen dos videos más, les recomiendo que los vean para que se sigan informando, y el botón de suscripción aquí, que es gratuito. No te va a pasar nada. Entra, suscríbete y únete a nuestra comunidad. Un abrazo a todos.